Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema responsabilidades archivísticas, la cual tiene como objetivo analizar las responsabilidades de los gobiernos municipales en la organización, conservación, administración y preservación de sus archivos de conformidad con la Ley General de Archivos. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales como municipales, que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y esperemos sea de su utilidad a la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. Y bien, a nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y por otro lado, presento al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización, igualmente de aquí del INAFED. Por parte del Archivo General de la Nación, damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Brenda Charlene Galván Juárez, subdirectora de Desarrollo Archivístico. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciado. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Gracias por acompañarnos ya al cierre de este día y de esta semana que ha sido muy intensa, pero con un alto valor que han agregado nuestros ponentes, personas expertas que nos han venido platicando de temas muy relevantes. Y justamente pues el día de hoy cerramos con esta situación con la licenciada Brenda Charlene Galván Juárez, subdirectora de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación. Brenda, muchas gracias por acompañarnos y nuevamente está con nosotros. Ya ha trabajado en otras sesiones y en los ciclos de años anteriores que hemos consultado de una manera muy afortunada entre el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y el Archivo General de la Nación. Pues una serie de diálogos que tienen como aspecto fundamental el de transmitir, Brenda, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es algo que vamos a ir platicando poco a poco, el valor, el papel que tiene el archivo para toda la función pública y también la importancia que tiene la tarea de todas aquellas personas encargadas de llevar a cabo este archivo. Porque como decimos para el Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación es la Casa de la Memoria Histórica de México y a mí me parece que en su justa dimensión pues un papel similar juegan los archivos de los estados y de los municipios. Entonces, vean si no, amigas y amigos, pues ya de entrada esto confiere una relevancia muy, 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 muy importante. Adquiere un papel fundamental pues para todas aquellas personas que tienen que ver con la tarea archivística. Y por ello entonces el día de hoy el tema de responsabilidades archivísticas ha sido uno de los temas que hemos trabajado con el AGN, la licenciada Brenda Charlin que tiene pues una gran trayectoria ya en este AGN y que entre otras cosas es la responsable de la plataforma del Registro Nacional de Archivos. Una tarea sin duda alguna de lo más relevante Brenda, seguramente el día de hoy nos vas a platicar en qué consiste y cómo esa tarea se vincula con el papel de las autoridades municipales y sobre todo pues cuál puede ser la contribución, cuál puede ser el papel de las autoridades que el día de hoy nos están escuchando Brenda para poder impulsar este segmento del archivo y sobre todo pues este gran propósito de conservar, administrar todo lo que tiene que ver con la memoria de la sociedad, con la memoria de los pueblos, con la memoria de las personas y pues a mí me parece que este es justamente uno de los grandes retos del sistema de archivos. Pues a todos ustedes, amigos y amigas, la verdad es que les agradecemos que nos estén acompañando, que hayan hecho un espacio a nuestro canal de hoy para terminar con nosotros la semana y el día y como siempre les agradecemos que pongan sus datos de contacto en el chat para ir saludándolos como desde ya podemos saludar a Ceba Playa, en Campeche, en Pachuca y Hidalgo, en el Estado de México, Papalotna, saludos a Papalotna por supuesto, Coyotepec, ¿en dónde es Coyotepec? Ah, y es una persona de archivos en Coyotepec, a ver si nos ayudas poniendo tu nombre y de qué estado es Coyotepec, Guerrero, Estado de México, Coyohuana, Coahuayana, Michoacán, gracias nuevamente por estar con nosotros y del municipio de Veracruz, ¿de qué municipio nos acompañas Gustavo? Control Interno de Mazanillo, Colima, Pachuca, Ciudad de Obregón, Sonora, ah, muchas gracias por acompañarnos, Cajeme, Ciudad de Obregón, Sonora, Cuernavaca, Morelos, Tlapacoyan, Veracruz, y Estado de México, a todos ustedes, bienvenidos, Brenda, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en nombre de la Secretaría de Ovaluación, en nombre de la FED, de nuestro titular, iniciador Ignacio Boye, Fernández, adelante, si eres tan amable y bienvenida, no, antes. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, directora de descentralización en el INAFE, y pues ya para comenzar con la ponencia del día de hoy, dejo la palabra a la licenciada Brenda Chariel Galván, adelante, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Ernesto, por su amable presentación, para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, y sobre todo exponer esta temática que es de mucha trascendencia para poder nosotros vislumbrar en dónde estamos parados desde un archivo, ¿no? No ver el archivo como siempre lo han tipificado, como un lugar donde mandan a cualquier otra persona que no quisiese hacer o que no la quisieran tener en un área, a veces se da esa interpretación. Sin embargo, la verdad es que la responsabilidad que tenemos teniendo el archivo en nuestras manos, pues es basta, es basta y tenemos que dar debido cumplimiento a las legislaciones que tenemos en su, pues en su, en todo el marco jurídico y en todo el derecho mexicano. No sé si me puedan confirmar si se visualiza la presentación de manera correcta, por favor. Muchísimas gracias. Entonces daremos inicio. En un primer momento hablaremos del marco normativo. ¿Cuál es el marco normativo que nos va a regular las obligaciones en materia de archivos y el cómo tengo que hacer las cosas y por qué las tengo que hacer? Recordemos que en México tenemos, pues obviamente, una jerarquía de legislación que viene consagrado esa determinación en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y, pues, siendo esta la cabeza y la madre, digamos, de todas las legislaciones en el Estado mexicano, ahí vemos un poco la materia de archivos. También tenemos representación de leyes de carácter general. Recordemos que las legislaciones generales, pues, son de aplicación general en toda la República Mexicana y tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Archivos. En sentido amplio, estas son algunas de las legislaciones que nos sirven o que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en materia de archivos. Sin embargo, también tenemos y contamos con leyes supletorias, sobre todo que vienen de manera expresa en la Ley General de Archivos, ¿no? Como el Código Civil Federal o la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Iniciando con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, vamos a encontrar la materia de archivos vislumbrada en el artículo 6, apartado a fracción quinta, la cual nos dice que todos los sujetos obligados deben de preservar sus documentos en archivos administrativos. Estos archivos administrativos deben de encontrarse actualizados y publicados. Es importante que prestemos en la connotación que utiliza el legislador para determinar ciertas circunstancias en materia de archivos, porque las vamos a ver replicadas en absolutamente todas las legislaciones. Y la deberán de publicar a través de medios electrónicos disponibles. ¿Cuáles son estos medios electrónicos disponibles? Pues bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia, porque recordemos que tanto subir todo lo que se encuentra consagrado en el artículo 70, fracción 45 de la ley en la materia de transparencia, es una obligación de transparencia y lo tenemos que hacer de manera trimestral, semestral o anual, dependiendo el manual de procesos del CIPOT. Debe de estar la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos de resultados obtenidos. Y en un primer momento aquí vemos dos, bueno, tres, tres legislaciones que fueron las primeritas, tres que les platiqué. Vemos que va a tener que normar esta gran disposición que viene en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Vemos la ley general de transparencia, vemos la ley general de archivos y también podemos ver un poquito de rendición de cuentas a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Posteriormente, la ley general de transparencia y acceso a la información pública dentro de sus disposiciones generales, en particular en el artículo cuarto y en el artículo sexto, menciona que sobre la existencia del derecho humano de acceso a la información. Recordemos que este derecho humano también viene en el propio artículo 6 de la Constitución Política y ¿de qué va este derecho humano de acceso a la información? Sobre solicitar, investigar, difundir y buscar información. Evidentemente, si lo ponemos en un paradigma un poquito más para que sea como gráfico, los archivos van a ser una herramienta para que nosotros podamos garantizar el derecho humano de acceso a la información que se encuentra previsto en el artículo sexto de la Constitución, que es nuestra Carta Magna, y en el artículo cuarto de la Ley General de Transparencia. Aquí volvemos a ver referida todo lo relacionado con documentos de archivo. No viene como tal la palabra, pero sí dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establece en la Ley General de Transparencia, en los tratados internacionales, en las leyes locales, a nivel federal, etc. Eso quiere decir que como premisa mayor vamos a tener que absolutamente toda la información que se genere, se obtenga, se adquiere, se transforma o que esté en posesión de los sujetos obligados de la Ley General de Transparencia, y que a su vez son muy similares a la Ley General de Archivos, va a ser de carácter público. Obviamente va a caer en ciertas excepciones que la propia Ley de Transparencia, pues menciona para clasificar como reservada una información o como confidencial atendiendo al contenido de la misma. Pero si lo vemos en una generalidad, pues la información que se genere derivada del ejercicio de funciones de alguna institución, dependencia o entidad, pues va a ser de carácter público. Luego tenemos el artículo sexto, que dice que el Estado va a garantizar el efectivo acceso a toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y nos va a repetir absolutamente todos los sujetos obligados que ya vienen en la Ley General de Transparencia y en la Ley General de Archivos. No perdamos de vista que la Ley General de Transparencia y la Ley General de Archivos tienen muchas similitudes, y hasta cierto grado son una dupla, porque una no puede funcionar sin la otra, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, la Ley General de Responsabilidad Administrativa, así que no se aplica de manera general en todo el territorio nacional, menciona que dentro de las obligaciones de todos los servidores públicos y de personas que no posean este carácter, tenemos la de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. Aquí en un primer instante, pues vemos muchas situaciones que se pueden vivir o que lamentablemente se viven día a día en cada una de sus instituciones, o que algunos hemos sabido que en alguna u otra institución se llega a dar estos casos. Sin embargo, pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas de manera expresa y muy contundente nos dice que tenemos que custodiar, pero aparte cuidar y además registrar e integrar. Registrar e integrar, más adelante lo vamos a ver un poquito igual, más a detalle, pero al final del día estamos hablando de tener organizada la información y dar cumplimiento a los principios que vienen en la Ley General de Archivos en el artículo quinto. Ahora sí nos vamos a trasladar a la legislación que es de la materia, que es la Ley General de Archivos y en sus disposiciones generales, así como en el resto de la documentación, del propio marco normativo, pues vemos la importancia y de donde se van a derivar qué es lo que tengo yo que hacer al ser servidor público estando en una institución para poder dar cumplimiento a los parámetros establecidos por la Ley General de Archivos sin que esto o sin que yo caer en una omisión que vaya a representar, pues una responsabilidad o alguna sanción. Tenemos que tomar en cuenta algo. Si vamos a hablar de responsabilidades archivísticas, sabemos que las responsabilidades, pues nos van a traer una obligación de cumplir algo y además un retrimento si no cumplo con esa responsabilidad que se va a traducir en una obligación. Entonces esto también lo abordaremos más adelante y que de alguna manera nos va a servir para saber dónde estamos parados, si estamos haciendo bien las cosas y si ustedes que nos acompañan tanto a través de la plataforma Zoom o en redes sociales, puedan advertir el grado de cumplimiento que ustedes están dando a estos parámetros ahora. El grado de cumplimiento, sí, nadie está obligado a lo imposible, pero sí tenemos que hacer todo en la medida de nuestras funciones y atribuciones y en la medida de lo posible lo necesario para poder dar cumplimiento a un marco normativo de carácter general. Cerrando este paréntesis y continuando con el artículo sexto, nos refiere que otra vez toda la información contenida en los documentos de archivo va a ser pública y accesible, salvo aquellas disposiciones que vengan de manera expresa en la ley en materia de transparencia. Si lo vemos, se replica prácticamente con el artículo cuarto de la ley general de transparencia. Ahora, el Estado mexicano va a garantizar la organización, conservación y preservación. ¿Por qué el Estado, si hacemos un análisis y hacemos una interpretación sobre esta situación, ¿por qué el Estado me debe de garantizar o va a garantizar la organización, conservación y preservación? Hace unos momentos les dije que todos los documentos de archivo per se van a ser públicos y que nos van a hacer, va a ser una herramienta para que nosotros podamos dar, garantizar un derecho humano, que es el derecho de acceso a la información pública. Recordemos que, y recordando un poco mis clases de derechos humanos y garantías individuales que tuve en la universidad, el derecho humano es algo que, o sea, por sí, por el hecho de ser humanos, por el hecho de ser hombres, vamos a contar con ellos. Nadie nos los va a poder quitar, no los vamos a poder traspasar, todas y absolutamente las personas que habitan en el planeta Tierra tienen estos derechos humanos que el Estado mexicano o el Estado de cada país en el que se encuentren deben garantizar a través de una herramienta y a través de un medio. Por eso es que, de manera expresa, este segundo párrafo del artículo sexto dice que el Estado mexicano va a garantizar la organización y conservación de los archivos porque el garantizarlo nos va a llevar al respeto y cumplimiento del derecho humano que es inalienable a cualquier hombre. Después, el artículo séptimo, los sujetos obligados deben de producir, registrar, y otra vez tenemos estas palabras, producir, registrar, organizar y conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades y esto me lleva de igual forma a otra reflexión. Todas mis obligaciones y todas mis atribuciones que yo tenga derivados de un marco normativo, llámese estatuto, llámese reglamento o cualquier instrumento jurídico en el cual me diga cuáles son mis funciones y mis atribuciones que yo como servidor público tengo que dar cumplimiento, son los mismos asuntos que yo voy a generar. Responsabilidad es igual asunto que yo voy a generar, voy a tener que documentar y voy a tener que hacer este diagrama de flujo, saber dónde inicia mi proceso y dónde termina, dónde inicio, lo traduzco a un expediente y a documento de archivo, dónde inicio un expediente, con qué documento de archivo voy a iniciar un expediente y con qué lo voy a terminar. Eso también va a ser un paso clave para que nosotros podamos identificar qué tipo de documentos, si son documentos de archivo dentro de mi institución y no van a caer en el supuesto de ser una documentación de comprobación administrativa inmediata o una documentación de apoyo informativo de CAI y DAE por sus siglas. Luego, el artículo octavo dice que los documentos producidos en los términos del artículo anterior son considerados documentos públicos de conformidad con las disposiciones aplicables y replicamos lo del artículo sexto de la ley general de archivos y el artículo cuarto de la ley general de transparencia. Los documentos públicos de los sujetos obligados y ojo aquí van a tener un doble carácter, van a ser bienes nacionales con categoría de bienes muebles de acuerdo con la ley general de bienes nacionales y son monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial y documental en los términos de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos y de las demás disposiciones locales aplicables. Partiendo de esto general donde ya les dije y ya les expliqué un poquito del por qué es importante el documento de archivo y por qué van a ser importantes mis expedientes porque en resumidas cuentas y dando un pequeño resumen y de forma muy rápida terminando este primer bloque es porque todos los documentos que yo genere todos los documentos de archivo que yo genere en ejercicio de mis funciones se va a traducir a atribuciones. Los archivos van a ser la base para poder garantizar el derecho de acceso a la información pública que viene consagrado en nuestra carta magna en el artículo 6. Por ende el Estado mexicano va a garantizar la organización y conservación de los archivos porque si yo tengo unos archivos bien organizados bien identificados y tomo las medidas adecuadas de conservación y preservación voy a poder garantizar este derecho humano por el N tiempo que tenga que garantizar. Terminando esta pequeña síntesis entonces ahora sí vamos a pasar a obligaciones que debo cumplir como sujeto obligado y aquí es en donde les voy a enlistar de manera muy genérica cuáles son las mínimas prerrogativas que la ley general de archivos prevé y que en su caso las legislaciones locales en cada una de sus entidades federativas tienen que ver. Recordemos que la ley general de archivos se publica en el año 2018 el 15 de junio del 2018 entró en vigor un año posterior a su publicación en el diario oficial de la federación entró en vigor hasta el 15 de junio del 2019 hasta el 15 de diciembre del 2019 fue la fecha límite para que todos los sujetos obligados por la ley general de archivos implementaran su sistema institucional de archivos esto lo dice de manera expresa la legislación en materia de archivos la ley general de archivos de conformidad con el artículo transitorio decimoprimero posterior a esto y un año posterior a la entrada en vigor de la ley general los estados tuvieron que haber armonizado sus legislaciones un año posterior o sea que tuvieron hasta el 14 de junio para el 2020 así como establecer programas de capacitación en gestión documentaria de administración de archivos de conformidad con el transitorio decimosexto y que pues esto se va a hacer al interior de cada una de las instituciones y finalmente la última fecha que viene en los artículos transitorios es el 14 de diciembre del 2020 donde se prevé el inicio de sesiones del consejo nacional de archivos aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas muchas de mis obligaciones que tenga como institución como sujeto obligado por la ley general de archivos digamos que su columna vertebral y la base va a ser la implementación del sistema institucional de archivos teniendo esto va a empezar a transcurrir lo demás de manera sistemática pero también otro punto que tenemos que resaltar es la armonización de la legislación a la fecha aún tenemos estados que no tienen ley y que no cuentan evidentemente con un consejo local de archivos lo que impide su representación legítima ante el consejo nacional de archivos al momento tenemos alrededor de ocho estados que no han armonizado su legislación en materia de archivos sin embargo el hecho que por si hay algún estado de esos que no cuentan con su legislación armonizada se encuentra en este supuesto el hecho de que no cuenten con una legislación armonizada por su entidad federativa no quiere decir que no están obligados a dar cumplimiento con la ley general de archivos y regreso al principio de esta de este diálogo la ley general es de aplicación general para todo el territorio nacional por ende yo ya soy sujeto obligado tenga mi estado o no tenga una armonización de la legislación local o sea el hecho de que mi estado no cuente con una ley armonizada en materia de archivos no me exime de dar cumplimiento a lo previsto en una ley general dicho lo anterior entonces ahora sí vamos a enlistar las obligaciones las obligaciones que tenemos dentro de nuestras instituciones y volvemos a las mismas palabras administrar organizar conservar de manera homogénea los documentos de archivo en donde viene esto en la propia ley general de archivos en el artículo sexto establecer el sistema institucional de archivos que si recordamos la diapositiva anterior tuve hasta el 15 de diciembre del 2019 para implementar el sistema institucional de archivos hoy estamos a 15 de julio del 2024 y debo decirlo hay muchos sujetos obligados que aún no han implementado o no han establecido su sistema institucional de archivos esta además viene una obligación viene de manera expresa en la ley general de archivos aparte del transitorio cuarto viene en el artículo 11 fracción segunda y en el artículo 16 conformar un grupo interdisciplinario para apoyar en la valoración documental esto es trascendental pero recordemos que la columna vertebral es nuestro sistema institucional de archivos y si contamos con un sistema institucional de archivos podremos ir dando cumplimiento a los demás supuestos o preceptos previstos en la ley general esto viene en el artículo 50 también llevar a cabo la capacitación y profesionalización del personal de archivos en el artículo 30 31 y 32 de la misma ley general tenemos que destinar espacios equipos e infraestructura para el funcionamiento de los archivos de conformidad con el artículo 11 fracción octava de la ley general de archivos algo muy importante inscribir a sus archivos en el registro nacional de archivos de conformidad con el artículo 11 fracción cuarta y 79 que además una servidora es está a su cargo la administración de la plataforma del registro nacional de archivos también tenemos que elaborar un programa anual de desarrollo archivístico por su sigla espada de conformidad con el artículo 23 24 25 26 de la ley general de archivos pero que además este padre lo tenemos que subir a la plataforma nacional de transparencia de conformidad con el artículo 70 fracción 45 y contar con instrumentos de control y consulta archivística la guía de archivo y los índices de expedientes reservados clasificados como reservados de conformidad con el artículo 3 y 14 que al final del día lo vamos a tener que también reportar en materia de transparencia iniciando por el sistema institucional de archivos que es lo que tenemos el sistema institucional de archivos iniciamos porque en el artículo 16 menciona de la ley general de archivos menciona que la máxima autoridad del sujeto obligado va a ser responsable del buen funcionamiento del sistema institucional de archivos entonces en quien va a recaer en un primer momento la responsabilidad de esta buena implementación y buen funcionamiento el titular es decir el jefe de jefes de la cada una de las instituciones posteriormente en el artículo 20 de la misma ley general de archivos menciona que el CIA va a ser el conjunto de registros procesos y procedimientos criterios estructuras herramientas y funciones y funciones que desarrolla cada sujeto obligado de acuerdo con los procesos de gestión documental y en el artículo subsecuente nos dice cómo se va a tener que integrar el sistema institucional de archivos se va a tener que integrar por una instancia normativa que la vamos a denominar área coordinadora de archivos y va a tener digamos que quien lo ayude unas instancias operativas que son la unidad de correspondencia u oficialía de partes dependiendo cómo la conozcan en cada una de las instituciones el archivo de trámite que va a ser por cada unidad administrativa productora de documentación un archivo de concentración y archivo histórico el archivo histórico va a estar sujeto a capacidad presupuestal no es obligatorio que lo tengan pueden o no tenerlo y eso no representa un incumplimiento a las obligaciones de la ley general de archivos pero el resto del sistema institucional de archivos sí área coordinadora de archivos unidad de correspondencia trámite y concentración muchas veces y de las preguntas más recurrentes que tenemos es cuántas unidades de correspondencia puedo tener porque en mi sujeto obligado tengo 50 las tanto unidades de correspondencia como de archivo de concentración va a depender en su mayoría el de la operación del sujeto obligado si la operación del sujeto obligado exige que exista una o más unidades de correspondencia oficial y de partes podrán tenerlo si no con una sola bastará y de archivo de concentración la misma situación archivos de trámite cuántos voy a tener vas a tener tantos archivos de trámite como unidades administrativas y aquí tenemos una situación una discrepancia porque la ley general de archivos no menciona que se entiende por unidad administrativa de manera supletoria lo podemos referir de la ley general de transparencia y dice que las unidades administrativas son todas aquellas que produzcan documentación y al final del día tampoco nos resuelve mucho ¿qué es lo que nosotros referimos o recomendamos? te va a convenir tener archivos de trámite por cada nivel dirección de área que por cada jefatura de departamento si bien las jefaturas de departamento van a producir documentación lo ideal sería que como esas jefaturas de departamento están adscritas a una subdirección y a su vez esa subdirección a una dirección de área o el homólogo que se maneje en el sujeto obligado pues entonces este sería el nivel de archivo de trámite que se podría referir que se tiene si ustedes lo quieren bajar a jefaturas de departamento si bien la ley no te lo prohíbe pero también para fines prácticos y lo que desde el archivo general de la nación ha vivido pues es lo recomendable ahora sobre los nombramientos ¿quién va a nombrar al responsable de archivo de concentración y de archivo histórico si lo tuvieran el titular del sujeto obligado porque recordemos que el titular de conformidad con el artículo 16 es el responsable del buen funcionamiento del sistema institucional de archivos hablando de archivo de trámite el responsable de archivo de trámite lo va a tener que nombrar el titular del área o de la unidad administrativa y el área de coordinadora de archivos la ley general ciertamente la ley general de archivos no menciona quién lo debe de nombrar sin embargo de una interpretación que hacemos a la ley general de archivos decimos ok la ley general dice que el coordinador de archivos debe de tener al menos un nivel de director general su equivalente dentro de la estructura del sujeto obligado si es director general su equivalente pues entonces quién lo tendría que nombrar pues el titular del sujeto obligado al ser el responsable del buen funcionamiento del sistema institucional de archivos qué es lo que también se va a trabajar con la coordinación de archivos la planeación archivística que hace hace un momento les platicaba que por sus siglas podemos referir que se trata del PADA se tiene que elaborar un programa anual y se tiene que publicar dentro de los 30 días dentro de los 30 primeros días naturales del ejercicio fiscal correspondiente qué va a contener mi PADA va a contener la planeación programación y evaluación en pro del desarrollo de los archivos qué se tiene que tomar en cuenta las prioridades institucionales los programas de organización y capacitación mecanismos para la consulta seguridad de la información los procedimientos para la generación administración uso control migración de formatos electrónicos y la preservación a largo plazo de los documentos de archivo electrónico en este PADA es importante que se pongan metas que se puedan cumplir porque se tiene que elaborar un informe anual del programa este informe también se tiene que publicar no solamente en el sitio web del sujeto obligado sino también es una obligación en materia de transparencia y que se tiene que publicar en el portal nacional de transparencia de igual forma se tiene que publicar dentro de los primeros 30 días naturales de cada ejercicio fiscal y se debe de publicar en el portal por eso es importante que todo lo que mencione o que refiere en el PADA lo pueda cumplir porque de ese PADA tengo que hacer un informe es decir que a inicios desde el 2024 todos los sujetos obligados ya deben de contar con un PADA 2024 y con un informe del PADA 2023 pasándonos al grupo interdisciplinario el grupo interdisciplinario está bueno viene referido en el artículo 50 de la ley general de archivos va a estar compuesto por titulares de áreas jurídica planeación o mejora continua coordinación de archivos tecnologías de la información unidad de transparencia el órgano interno de control y las demás áreas o unidades administrativas productoras de la documentación entonces estos son los que la ley general de archivos refiere que deben de integrar el grupo interdisciplinario nos ha pasado ¿qué pasa si yo no tengo una dirección de tecnología de la información porque se encuentra adscrita la dirección de administración no pasa nada instala tu grupo y en la primera en la sesión de instalación da cuenta de que no se cuenta con una dirección de tecnologías de la información pero se encuentra adscrita una dirección de administración y que entonces lo vas a poder tu grupo interdisciplinario va a poder funcionar ¿cuál es la idea del grupo interdisciplinario? primero tener un grupo de profesionales en diversas materias que puedan colaborar con la valoración documental para que se creen las fichas técnicas de valoración documental que es un conjunto van a formar el catálogo de disposición documental este catálogo de disposición documental también es una obligación de transparencia y también es una obligación en materia de archivos entonces sí o sí se debe de trabajar ¿qué va a garantizar su funcionalidad? primero el nivel jerárquico de los integrantes es importante que lo integren los titulares porque tienen que tener esa esa pues esa toma de decisión no es por menospreciar pero no sería lo ideal que manden al operativo porque va a tener que consultar esas decisiones con su superior al final del día el grupo interdisciplinario va a ser el espacio para toma de decisiones por eso es importante respetar el nivel jerárquico y dar cumplimiento a las facultades que vienen previstas en la ley general de archivos como esta de valoración eso nos va a garantizar esos dos grandes engramajes nos va a garantizar la funcionalidad de nuestro grupo otra de las obligaciones es el registro nacional de archivos cuál es el objetivo del registro nacional de archivos obtener y concentrar información sobre sistemas institucionales de archivos privados y de interés público y demás sujetos obligados así como difundir el patrimonio documental quién lo va a administrar el archivo general de la nación la inscripción es de carácter obligatoria para todos los sujetos obligados y propietarios o poseedores de archivos privados de interés público la actualización de la información se debe de realizar de manera anual es decir que si en un primer momento ya me inscribí no quiere decir que jamás en la vida me voy a volver a inscribir sino que tengo que actualizar y tengo que mantener actualizada esa información de manera anual quién va a dictar las bases de organización y funcionamiento el consejo nacional de archivos y su operación va a ser a través de una aplicación informática que va a permitir registrar y mantener actualizada la información toda la información que se genera va a ser pública y de consulta gratuita a través del portal electrónico entonces viendo esto y retomando un poquito la no implementación de los sistemas institucionales de archivo porque es una realidad que hoy día se está viviendo nosotros desde el registro nacional de archivos tuvimos y nos vimos en la necesidad de sacar una circular esta circular viene a ser una herramienta que les va a permitir a todos los sujetos obligados darse bueno inscribirse en el registro nacional de archivos sin necesidad de contar con un sistema institucional registrándote en el registro nacional de archivos vas a tener o vas a dar cumplimiento a una obligación que viene emanada de una ley general de archivos el hecho de que te inscribas con la situación actual de tus archivos y que me digas no tengo coordinador de archivos no tengo archivo de concentración somos 10 unidades administrativas pero únicamente tengo 5 RATS en este momento no pasa nada lo importante y lo que el archivo general de la nación quiere es poder conocer la situación actual de tus archivos conocer el porcentaje de desarrollo archivístico para poder coadyuvar contigo y llevarte a un cumplimiento del 100% esta flexibilidad esta flexibilidad que tuvimos con el registro nacional de archivos en febrero de este año ha sido de mucha ayuda sin embargo todavía tenemos que hacer mucha conciencia y concientizar a muchos sujetos obligados sobre todo de estados y de municipios porque aún no se inscriben y con eso están pues no están están en incumplimiento de una ley y que eventualmente si llega un acto de fiscalización pues efectivamente puede ser un sujeto puede ser sujeto una observación ahora bien pasando a por qué es importante el cumplimiento yo les decía si es una obligación si hablamos de responsabilidad se traduce obligaciones y si hablamos de obligaciones va a pasar algo si yo no cumplo porque es importante dar cumplimiento en un primer momento pues para dar cumplimiento a los principios establecidos en la ley general de archivos que vienen en el artículo quinto principios de conservación procedencia integridad disponibilidad y accesibilidad aquí de nueva cuenta vamos a ver esas palabras que son muy redundantes desde la constitución política ley general de transparencia ley general de responsabilidades administrativas y ley general de archivos tengo que conservar mis archivos con las medidas díndole técnica administrativa y tecnológica para garantizar su conservación adecuada el principio de procedencia tengo que conservar el origen de cada fondo documental no lo puedo cambiar la integridad tengo que tener los documentos completos y con la información veraz sin que les falte algo sin que les falte tres fojas a conveniencia de algún servidor público recordemos que el derecho de acceso a la información es el derecho de acceso a toda la información veraz y oportuna por eso tenemos que cuidar la integridad de nuestros expedientes y de nuestros documentos de archivo disponibilidad tengo que tenerlos disponibles con una localización expedita de los archivos si me llega una solicitud de información si me llega un requerimiento de una autoridad judicial o jurisdiccional tengo que saber en dónde se encuentra ese documento para poder brindar la información y así garantizar un derecho humano y la accesibilidad va de la mano con la disponibilidad tengo que garantizar el acceso a la consulta siguiendo la premisa que todos los documentos de archivos generados obtenidos transformados y bajo posesión del sujeto obligado son públicos salvo aquellas disposiciones muy específicas que maneje la ley general de transparencia esto nos lleva a la publicidad un principio de la ley general de transparencia el principio de máxima publicidad nos dice que toda la información en posesión de sujetos obligados va a ser pública completa oportuna y accesible sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una autoridad democrática de conformidad con el artículo 8 fracción sexta de la ley general de transparencia y acceso a la información pública se puede dar el supuesto de clasificación los supuestos de reserva confidencialidad previsto en las leyes que deberán ser acorde con las bases principios y disposiciones establecidas en esta legislación y esto lo menciona el artículo 100 de la ley en la materia eso nos lleva al siguiente análisis los archivos y la transparencia los archivos son una herramienta para el acceso al derecho humano de información los archivos son el testimonio del actuar de toda institución pública la evidencia del ejercicio de las funciones lo que nos convierte en una herramienta para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y aquí pongo una tablita a veces vemos la transparencia por encima de los archivos sin embargo los archivos tienen que ser la base para poder garantizar el derecho de acceso a la información pública si nosotros no vemos los archivos como base y como eje primordial y trascendental y el sistema nervioso de este derecho humano no vamos a poder garantizar nada porque no vamos a tener ni archivos organizados ni con medidas de conservación ni preservación no los vamos a tener identificados y no vamos a dar cumplimiento a lo previsto en las legislaciones de archivos y de transparencia y entonces tenemos aquí una trilogía una trilogía que se publicó por ahí del 2018 2017 y hablamos de tres ejes el sistema nacional de transparencia sistema nacional de archivos y sistema nacional anticorrupción cada una con sus legislaciones generales en la materia y que al final del día se hacen este ciclo y realizan esta actividad cíclica que nos va a garantizar al menos es lo que buscó el legislador y así lo pensó garantizar la rendición de cuentas el acceso a la información pública y evitar los actos de corrupción ahora sí vamos con algo muy interesante que es el incumplimiento ¿qué pasa si yo no cumplo? bueno pues puedo ser sancionado en materia administrativa y en materia penal la ley general de archivos prevé en su contenido infracciones administrativas y las en lista dice bueno transferir a título onero o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos de sujetos obligados salvo aquellas transferencias que estén previstas o autorizadas en las disposiciones aplicables impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica administrativa ambiental o tecnológica para la conservación de los archivos usar sustraer divulgar ocultar alterar mutilar destruir o inutilizar total o parcialmente sin causa legítima conforme a las facultades correspondientes de manera indebida documentos de archivos de los sujetos obligados omitir la entrega de algún documento de archivo bajo su custodia al momento de que alguna persona servidora pública se separe de su empleo cargo comisión y ojo aquí porque aquí muchos es lo que se usa mucho en el servicio público no publicar el catálogo de disposición documental el dictamen y el acta de baja documental autorizados por el archivo general o en su caso las entidades especializadas en la materia de archivos a nivel local así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales electrónicos y cualquier otra acción o omisión que contravenga lo dispuesto en esta ley y las demás disposiciones aplicables que de ellos deriven esto prevé la ley general de archivos pero también la ley general de archivos te va a decir bueno quién va a sancionar la autoridad competente eso te dice la ley general de archivos y a quién va a sancionar pues a quien diga la 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 autoridad competente entonces les dije al principio que la ley general de archivos tiene legislaciones supletorias cuál es una de esas legislaciones supletorias la ley general de responsabilidades administrativas entonces si nosotros hacemos una lectura de la ley general de responsabilidades administrativas esta me va a decir que va a sancionar a los servidores públicos y a las personas que no posean este carácter entonces la ley general de responsabilidades administrativas nos dice que ya lo vimos también al principio va a incurrir en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos o omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en las obligaciones siguientes y vemos el artículo 49 de fracción quinta registrar integrar custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo cargo comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso divulgación sustracción destrucción ocultamiento o inutilización de individuos a que se traduce tengo que dar cumplimiento a lo establecido en la ley general de archivos tengo que evitar andarlos divulgando tengo que andar tengo que evitar pues llevármelos a mi casa llego un nuevo jefe y ocultarlos porque no quiero que se entere de esta información o chin ya tiró una taza de café y ya el expediente de una licitación pública quedó inutilizable ese tipo de situaciones pues van a configurarse una falta administrativa no grave también aquí vemos la responsabilidad de los superiores jerárquicos porque dice supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo y este artículo incluye la fracción quinta que les acabo de mencionar también rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables vemos de nueva cuenta la rendición de cuentas entonces no solamente yo que soy responsable del archivo de trámito responsable del archivo de concentración de mi institución tengo la obligación de llevar a cabo el artículo cuarenta y nueve fracción quinta de la ley general de responsabilidades administrativas sino también mi superior jerárquico pero que crees que la ley general de archivos también dice que la máxima autoridad del sujeto obligado es responsable del buen funcionamiento del sistema institucional de archivos entonces también tiene él un grado de responsabilidad la ley general de responsabilidades administrativas nos maneja ciertas sanciones para faltas administrativas no graves la prescripción de las faltas administrativas no graves va a darse tres años posteriores a la ejecución de la acción y se puede dar una interrupción de este término con la clasificación de la conducta es decir cuando el el ente investigador que en este caso hacer una falta administrativa no grave le corresponde al órgano interno de control u homólogo en cada entidad federativa con esta clasificación de la conducta si yo me tardo seis meses esos seis meses no van a contar dentro del término de prescripción cuáles son las sanciones que voy a hacerme acreedor si yo recaigo en alguno de los supuestos que vimos que están en el artículo cuarenta y nueve amonestación pública o privada suspensión del empleo cargo o comisión de uno a treinta días naturales la destitución del empleo cargo o comisión no menor a tres meses ni mayor a un año y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones arrendamientos servicios u obras públicas qué elementos va a tomar en cuenta el órgano interno de control al ser este el investigador y sancionador el empleo el cargo en la comisión el nivel jerárquico en el entendido que a mayor nivel jerárquico mayor responsabilidad los antecedentes del infractor es decir si es la primera vez que lo hace o ya son subsecuentes la antigüedad en el servicio las condiciones exteriores es decir si fue amenazado si fue amendrentado le dijeron hazlo o si no te va a pasar algo y siempre y cuando cuente con pues obviamente la evidencia que lo acredite se va a considerar como una condición exterior y la reincidencia es decir si ok no no es no es la primera vez que se le va a a sancionar por una falta administrativa no grave pero que crees que si es la primera vez en materia de archivos ah bueno entonces no aplican la reincidencia si fuera por la misma situación por la cual se le está sancionando aplicará la reincidencia la ley general de responsabilidades administrativas nos dice que la autoridad sancionadora ejecutora pues va a ser los los secretarios los órganos internos de control o los homólogos en cada una de las entidades federativas los órganos internos de control se van a poder abstener a realizar alguna sanción siempre que el servidor público no haya sido sancionado previamente por la misma falta administrativa no grave y no haya actuado de forma dolosa se puede configurar una duplicidad en faltas administrativas si se puede hacer esta duplicidad cuando las autoridades investigadoras determinen que los actos u omisiones investigados se desprenden tanto de la comisión de faltas administrativas graves como faltas como faltas administrativas no graves y entonces se va a substanciar en el procedimiento la sanción correspondiente es decir que ya a quien le toque sancionar en faltas administrativas graves será el tribunal de justicia administrativa de cada entidad federativa y federal para la federación él va a determinar si te sanciona por las dos por la falta administrativa grave y la no grave o únicamente por la falta administrativa grave quien va a ser la autoridad resoluctora para faltas administrativas no graves las secretarías y los órganos internos de control ellos van a iniciar substanciar y resolver el procedimiento como medio de defensa tenemos el medio de impugnación el medio de impugnación lo vamos a poder presentar al término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de mi sanción se va a presentar ante la autoridad investigadora en dado caso que la autoridad investigadora determine que se tiene que subsanar alguna situación de forma lo va a solicitar y le va a otorgar otros cinco días hábiles contados a partir de la notificación y si no pues se va a admitir a trámite y una vez que se tenga la resolución en el recurso de impugnación no se va a admitir recurso en contra en esta primera instancia sin embargo si podrás hacer uso de la segunda instancia ante el tribunal de alzada también la ley general de archivos prevé delitos y nos dice que va a cometer el delito en materia de archivos a quien sustraiga total o parcialmente información y documentos de archivos que se encuentren bajo su resguardo entonces pues si yo responsable de archivo de concentración pues llega una nueva administración y se perdedizos algunos pues entonces pudiera configurarse un delito en materia de archivos a quien transfiera la posesión o propiedad y transporte o reproduzca patrimonio documental a quien traslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación sin autorización previa del archivo general de la nación quien mantenga injustificadamente fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental y quien destruya documentos considerados patrimonio documental la facultad para perseguir estos delitos tenemos igual el término de prescripción va a prescribir en el término previsto en la legislación penal aplicable y si al ser una ley general pues consultamos el código penal federal y entonces sería la medida aritmética que sería la pena mayor la pena menor y sacamos ahí un promedio una situación matemática y esa va a ser la prescripción en tratarnos del supuesto de lo previsto en la fracción segunda la multa tercera perdón la multa será hasta por el valor del daño causado es decir a quien traslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación sin autorización del archivo general de la nación y va a ser sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y multa de 3 mil veces la unidad de medida y actualización hasta el valor del daño causado la persona que destruya documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos alojados en algún archivo es decir que si los documentos de archivo que yo tengo están relacionados con una desaparición forzada con una privación de la libertad con un homicidio con una situación que vulnere el bien tutelado que puede ser la vida puede ser la libertad que viene en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en el código penal federal pues entonces podría ser pues acreedor a una prisión a una pena privativa de la libertad pero también el código penal federal en su artículo 216 nos habla del delito de coalición el delito de coalición es cuando los servidores públicos se coaliguen para tomar medidas contra una ley reglamento o disposiciones de carácter general ejemplo ley general de archivos impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de 2 a 7 años de prisión y una multa de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad medida y actualización entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado y en conclusión los archivos son una gran responsabilidad y yo los invito a que cada uno de ustedes hagan análisis hagan conciencia y no solamente los responsables de archivo de trámite o responsables de archivo de concentración que van a conformar el sistema institucional de archivos van a generar y van a producir y tienen que resguardar esa documentación todos los servidores públicos en el ejercicio de nuestras funciones generamos documentos y todos somos responsables de su guarda de su custodia de sus medidas de conservación y preservación para evitar caer en algún supuesto previsto en la ley general de archivos o en el código penal federal o en la ley general de responsabilidades administrativas y que detrimente la de nuestra carrera en el sector público recuerden que los archivos son la base para garantizar el derecho de acceso a la información y sin ellos no podríamos ejercer el derecho humano previsto en el artículo sexto y obviamente el estado mexicano pues se ve imposibilitado para garantizarlo por la negligencia u omisión de algunos servidores públicos terminando con esta reflexión sería todo de mi parte les agradezco muchísimo su atención y en esta pantalla les dejo mis datos de contacto por si quisieran realizar alguna consulta de manera más específica dentro de sus archivos y mi número de extensión en donde amablemente los voy a atender y con toda pues con toda la disposición de poder coadyuvar con ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias a usted licenciada Brenda por esta exposición y de igual forma agradecemos nuevamente el interés de las autoridades municipales estatales que nos acompañan el día de hoy antes de dar paso a la lectura de las preguntas y los comentarios voy a cederle la voz al licenciado Ernesto Rodríguez adelante licenciado gracias yo nuevamente Elena mira dice Berta Sánchez te felicita y se nota que te apasiona el tema y yo creo que aparte de que te apasiona pues has dejado ahí una gran experiencia ahorita me gustaría preguntarte varias cosas tenemos un par de comentarios y que también le voy a pedir a mi compañera que nos ayude a leerlos escuchándote me hacía reflexionar que pues ya tenemos un un entramado institucional dirían muy sólido en términos de normatividad en términos de políticas públicas en términos de procedimientos en términos de todo en una serie de instrumentos digamos más administrativos y esto pues ha sido una ruta de trabajo de muy largo plazo no sé ustedes que son expertos quizás hace 20 años 50 años hablar de archivos era un poco más árido y tal vez el entramado institucional pues no era lo que hoy tenemos en nuestro país y entonces pues esta parte digamos ha venido trabajando de una manera más o menos sólida yo lo que te quisiera preguntar es a la luz de tu experiencia y ya que nos explicaste toda esta arquitectura institucional ¿qué es lo que nos haría falta quizás dónde están los retos de los municipios dónde están los retos de las autoridades municipales también me gustó mucho este planteamiento que haces al inicio porque no sólo significa esta triada de previsión de cuentas de la información conservación del patrimonio y sistema anticorrupción sino también pues caray ese tema de los archivos como un testimonio y cuando hablamos de testimonio puede ser desde el testimonio más elemental que pensemos desde una en un registro de asistencia a una oficina pública hasta pues la firma de una constitución de un estado nacional como es el estado mexicano eso claramente es un archivo histórico y lo traigo a colación porque en turismo que no alcanzo a ver donde pero perdón yo ya me estaba entrando con una de las preguntas porque dice dentro de los ayuntamientos que es lo que se considera como archivo histórico entonces ayudarnos y más bien esclarecernos vamos a todos juntos Brenda del significado del testimonio y luego del significado del testimonio histórico como esto que debe de albergarse en los archivos históricos y luego también entonces bueno si esto tiene una gran dimensión cuál es el papel que la gente que nos escucha debe jugar y yo creo que al reiterar esta explicación nos ayudaría a todos a valorar mucho más que efectivamente no es cualquier lugar el archivo ya hemos platicado anteriormente también pues cómo hay como este este mito o este estereotipo de calificarlo como una zona de una zona gris de castigo y cuando vemos pues toda la importancia que tiene todo el potencial quizás todos juntos valoremos de otra manera el papel del archivo y de las personas responsables de cuidarlo protegerlo conservarlo organizarlo administrarlo y preservarlo sí bueno respondiendo a tu primera interrogante Ernesto sin duda aún nos falta mucho camino por recorrer aún tenemos que trabajar muchísimo en la materia pero vamos por muy buen camino o sea hemos logrado mucho que antes de la entrada en vigor de la ley general de archivos no lo imaginábamos hemos logrado tener esa participación activa con instituciones como las auditorías superiores de cada entidad federativa con los con las contralorías de estado que les podemos sobre todo con ellos hacer el acercamiento porque al final ellos son los responsables de vigilar el cumplimiento de la ley general de archivos ellos son los que tienen que hacer sus programas de auditoría enfocados a materia de archivos sistema institucional de archivos que es en documental la administración de archivos entonces nos hemos acercado a ellos para ellos de un primer momento y hay un ejercicio muy interesante que se hizo en un estado en el que la auditoría superior del estado fue auditarlos como de manera previa al programa de auditoría y les dijo ok te falta todo esto voy a regresar dentro de seis meses y si no avanzas entonces ya te voy a emitir observaciones y te vas a tener que ir a quejas entonces esa concientización que se ha logrado con algunas entidades federativas y claro nos falta mucho por recorrer pero lo que se ha logrado ha sido benéfico no solamente para las instituciones sino para la ciudadanía pensemos en personas que van a querer el acceso a la justicia el acceso a la verdad tienen un familiar desaparecido tienen a alguien que no encuentran y donde se va a testificar todo eso en los archivos recordemos que los archivos no solo es papel también es electrónico también lo podemos tener en diversos soportes entonces ciertamente nos falta mucho vamos por buen camino pero no estamos donde empezamos que eso es lo importante segundo qué se puede considerar un archivo histórico es una pregunta muy interesante los catálogos de disposición documental que nos va a decir los valores de cada serie y hay algunos te van a decir esta es de conservación porque tiene valores secundarios que son los testimoniales evidenciales e informativos la verdad es que sí es de manera muy técnica pero ustedes se tienen que hacer una pregunta esto si lo elimino yo o más bien si lo conservo contribuyo a la memoria de mi institución del estado a nivel nacional es de una persona trascendental obviamente también eso no vas a tratar igual la información a lo mejor hablando de el registro civil por ejemplo no vas a tratar igual la información de cualquier ciudadano a una persona que pueda pasar a la historia a un gran político o hablemos de alguien algún algo alguien inmiscuido en delincuencia organizada algo que trasciende que trasciende y que cambia esa es la información de carácter histórico a lo mejor en los ayuntamientos las actas de cabildo en un acta de cabildo se vio un tema que que tomó fue trascendental para tomar una decisión dentro del ayuntamiento ah bueno entonces esa es la información que podríamos considerar como documentación histórica pero por eso es importante contar con un grupo interdisciplinario porque ese grupo interdisciplinario en presencia de tu órgano fiscalizador vas a poder determinar los valores documentales que si se conserva porque tiene valores históricos valores secundarios o que no que tengo que darle salida para no seguir guardando papel o no seguir guardando cuestiones electrónicas entonces por eso es importante tener esta columna vertebral que hace el sistema para posteriormente ir trabajando muchas gracias Uriana fíjate que ahorita le va a pedir a mi compañera que nos apoye con algunas preguntas que nos vienen llegando del facebook y también quisiera agradecer a la gente que nos acompaña ya comentaba de algunos municipios ahora vienen llegando también otros municipios cosa que apreciamos de Coahuayana Michoacán Veracruz Puerto nos aclararon que vienen de Veracruz Puerto muchas gracias Exuatlán de Madero Veracruz Donalitla Estado de México Chicoloapan Estado de México también Juliacán Sinaloa siempre tenemos la oportunidad de que nos acompañan desde Sinaloa Agua Blanca Hidalgo Brenda también hay gente docente está en la Universidad de la Universidad de la Universidad de Manzanillo en el sector de la Universidad que les apreciamos el Carmen Ciudad Carmen Campeche y Puente Dixla Morelos hay varias personas que están directamente involucradas con los archivos hay otras personas que son autoridades municipales y en general ese tipo de conversaciones Brenda me gusta hacerlas porque nos parece que ayuda no solo a la parte más técnica sino también a la parte de sensibilización como lo que estabas comentando hace unos momentos por ese tipo de órganos colegiados donde quizás yo no soy experto en el tema de archivo pero al participar en este tipo de órganos entiendo su relevancia y puedo apoyar desde el área de servicios públicos desde el área de obras desde el área de administración desde el área jurídica y entonces impulsar pues de manera integral este tipo de planteamientos que bueno son relevantes para la cuestión archivista si lo haces favor de leer algunas de las preguntas que tenemos en la pantalla si claro que si voy a comenzar con la dirección de turismo y cultura de Jhonotla nos dicen dentro de los ayuntamientos que es lo que se considera como archivo histórico claro retomando un poquito lo que mencionaba hace un momento archivo histórico es todo aquello que sea trascendental para la memoria tanto institucional como nacional y todo lo que nos pueda coayuvar a que sea a saber y conocer el paradigma en el que estuvo presente cualquier algo o cualquier sujeto obligado institución persona que derivó en un cambio o en una una acción que que cambió por completo no digamos de ahí fue un antes y un después muchas gracias continuo con bueno acá Marco Marcos Antonio nos dice que muchas gracias por la explicación tan precisa y que muy pronto le estarán solicitando apoyo de Gerardo Manuel Sánchez vía Facebook ¿se puede tener copia de archivo al momento de entrega recepción para cualquier aclaración futura o desaparición dolorosa de quien la recibe a no dolorosa perdón de quien la recibe y queda a cargo de puede pues suele pasar que en ocasiones en nuestros municipios ha habido casos de cambio de color partidario que hasta queman todo y lo ponen como accidente o contingencia claro que sí fíjate que es una pregunta muy interesante también en mi cargo se encuentra la plataforma del sistema nacional de archivos en esa plataforma del sistema nacional de archivos tenemos algo que se llama acervo documental o algo para decirlo una sección en la que ustedes pueden cargar sus inventarios ahora el archivo general de la nación próximamente va a estar lanzando una convocatoria para todos aquellos estados que quieran conservar su memoria gráfica su informe sus líneas de acción van a poder mandarlo y todo se va a quedar alojado en este repositorio justo pensando en que no se pierdan archivos entonces esperen la convocatoria estén atentos a las redes sociales del archivo general de la nación en breve se va a sacar esta esta en las bases para participar únicamente ustedes nos tienen que mandar ya sea el informe o sus inventarios firmados rubricados en formato pdf y nosotros nos encargaremos de resguardarlos y alojarlos en una sección de la plataforma del sistema nacional de archivos para evitar la pérdida de patrimonio documental muchas gracias licenciada y retomando esa pregunta edo ortiz igual vía facebook nos pregunta la sanción administrativa no grave cuál es la sanción y si reincide cómo o cuándo es una sanción grave y cuál es su sanción adelante ok todas las todas las faltas administrativas derivadas de de situación de materia de archivos van a ser no graves absolutamente todas las sanciones son las que les fui explicando que iban desde me voy a regresar un poquito acá para decirlas tal cual que iban desde la amonestación pública o privada que es la más leve la suspensión del empleo cargo comisión de uno a treinta días naturales la destitución del empleo cargo comisión o menor a tres meses ni mayor a un año y la anabilitación temporal para desempeñar empleos cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones arrendamientos servicios u obras públicas esas son las sanciones que va a determinar que tú se ha sancionado a lo mejor con una destitución la reincidencia tu cargo tu comisión tu nivel jerárquico la antigüedad en el servicio y los antecedentes para que sea una falta administrativa grave realmente vamos a ver cuestiones pecuniarias pero también si la omisión o la negligencia que tuvieron para para esta situación recae en pérdida de patrimonio documental podemos hablar de un delito entonces ahí también depende cuál sería la actividad que se ejerció o cuál fue la omisión o qué fue lo que se dejó de hacer entonces va a ser lo que nos va a determinar si únicamente va a ser sancionable por materia administrativa o también materia penal muchas gracias continuo con Conchita Paz vía Facebook dice qué tipo de documentos son los que se archivan debemos archivar copias de oficios de qué otra área tienen original se pueden perforar las hojas de los archivos para integrar los expedientes adelante por favor todos los documentos de archivo van a reflejar el ejercicio de nuestras funciones si para mí yo tengo una copia pero esa copia va a fungir como original porque no tengo donde sacar otro va a contar como un documento de archivo ejemplo una CUSE me hacen una consulta me llega a mí el original y yo doy contestación a esa consulta y yo me quedo con la copia que va a ser mi ACUSE mi copia va a fungir como mi original porque yo no tengo manera de tener el original porque el original yo lo mandé a otra institución más o menos esa es la idea y la línea que tenemos que manejar y la otra pregunta es que si se pueden perforar las hojas ahí es una cuestión que tiene que determinar tu área coordinadora de archivos lo cierto es que para patrimonio documental el perforarlo pues sí implica un deterioro en la integridad del documento y recordando que no todo lo vas a poder perforar porque habrá a lo mejor algún cheque a lo mejor algún recibo de depósito o algo que no admita alguna enmendadura o tachón o cualquier situación entonces ahí también tenemos que y además ustedes esos criterios los pueden crear con su área coordinadora de archivos criterios específicos para el manejo de la información evidentemente siempre y cuando no contravengan las disposiciones establecidas en la ley general de archivos gracias licenciada luz martínez me parece vía facebook en donde podemos consultar el procedimiento para archivar documentos digitales aún no tenemos con un procedimiento de aplicación a nivel nacional sin embargo lo estamos trabajando con las comisiones del consejo nacional de archivos con la comisión de sistemas automatizados y gestión electrónica en donde podemos darles una directriz de cómo manejar ese tipo de documentación lo cierto es que ahorita podemos referenciar algo de manera muy general pero no algo que nos aplique muchas gracias y lo que parece ser la pregunta para la última pregunta de luciano gonzález vía facebook qué periodo debo conservar los archivos en las unidades administrativas si cuando de una solicitud de información me piden por ejemplo documentos de un proveedor de hasta 20 años luciano esta información bueno esas fechas tú las vas a poder establecer de confort en tu catálogo de disposición documental vas a poder establecer las fechas de conservación en tu archivo de trámite en tu archivo de concentración si son para eliminación o son para conservación por contener valores históricos para poder elaborar tu catálogo de disposición documental tienes que trabajar con tu grupo interdisciplinario entonces ahí el periodo que tú tienes que conservar nada más tienes que tomar en cuenta que a lo mejor si hablamos de proveedores me imagino que estamos hablando de alguna adquisición o contrato reviramos la ley general de responsabilidades administrativas el término de prescripción medio es de 5 años entonces a lo mejor tu resguardo en archivo de trámite puede ser de 2 años y en archivo de concentración de 3 años ahora tienes que tomar en cuenta que si te solicitan la información y tú dices no ya la eliminé tienes que contar con evidencia documental que así lo hiciste una a lo mejor una toma de conocimiento en el ámbito federal pues sería el acta y dictamen de baja documental y igual con las comisiones del consejo nacional de archivos estamos trabajando con lineamientos en materia de bajas documentales que van a poder ser usados a manera de referencia al interior de cada uno de los sujetos obligados a nivel nacional gracias licenciada y por acá nos está llegando una referente a lo que mencionó de Marcos Antonio dice en el caso de que no se integre el grupo interdisciplinario cuando ya haya solicitado que procedería para que este se realice recuerda que el buen funcionamiento de tu sistema institucional de archivos y de manera implícita grupo también recae en el titular de la de cada institución entonces hacerle un requerimiento formal y dejar documentado que tú has realizado estas estas solicitudes de manera reiterada y no se te ha tomado en cuenta déjalas documentadas pero si es importante que te dirijas con el titular para hacerle saber que pues es una obligación de la ley general de archivos y que sin ella pues hay muchos procesos de valoración que no vas a poder realizar Muchas gracias licenciada y pues me parece que ya hasta ahorita fueron todas las preguntas nada más por ahí nos preguntaban sobre la presentación si la van a recibir en el correo electrónico donde se registraron en nuestra plataforma y dejo la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Nos llega una última pregunta del Facebook Brenda dice Mar Basilio del área de reglamentos cómo se considera la conservación de las licencias de funcionamiento de comercio Ahí si quieres regálame un correo en los datos de contacto que dejé al final y para analizar porque si tendríamos que analizar tu marco jurídico para ver cuál es la naturaleza y todo eso y a lo mejor recomendarte algo no te podríamos dar un plazo de conservación pero si recomendarte alguno que te pudiera funcionar Y fíjate Brenda más o menos en el mismo sentido Bro Rodríguez dice bueno salud en la regiduría de industria de comercio en la regiduría de industria de comercio ¿qué documentos son los que se cuentan como archivos o los que se tienen que entregar? Todo lo que atestigüe el ejercicio de tus funciones o atribuciones Todos los testimonios ¿verdad? ¿verdad? Como el principio Exacto Todo lo que a mí todo lo que yo genere en el ejercicio de mis funciones por poner un ejemplo yo registro nacional de archivos tengo la obligación de administrar la plataforma todo lo que yo genere relacionado al registro nacional de archivos constancia de inscripción refrendo de los sujetos obligados todo es documento de archivo porque viene en una legislación y es mi obligación y es mi atribución hacerlo Ese es como el la que tenemos que tomar en cuenta para determinar si es un documento de archivo o no También se recuerda un poco como alguien algunos autores de la burocracia pues que uno de los principios justamente de la burocracia y en el sentido de cuerpo especializado no en el sentido era justamente ese ¿no? el de documentar su desempeño cotidiano y entonces pues ese es como uno de los principios básicos que debemos seguir en las administraciones sean municipales estatales o federal este principio de documentar este principio de dejar testimonio sobre nuestra actuación y pues además con todas esas características que ya ha comentado la licenciada Brenda Sherlyn Galván Juárez subrectora de desarrollo archivístico del Archivo General de la Nación Casa de la Memoria Histórica de México pues yo creo que también es una gran responsabilidad de todos ustedes no Brenda no solo coordinar este sistema nacional con todo este marco normativo con todos los instrumentos con toda la metodología y próximamente con toda esta política pública y los procedimientos que por acá nos preguntaba sobre cuestiones digitales pues tienen su propia responsabilidad su propio peso de como decías de organizar de conservar administrar y preservar la memoria histórica de lo que está en el Archivo General de la Nación y además pues normar lo que corresponde a toda esta parte nacional Brenda no sé si esto te merezca un último comentario de tu parte pues únicamente tomar en cuenta que pues al final del día como lo hemos venido mencionando los archivos no solamente o sea es que es tan amplio no solamente va a ser la base de la transparencia no solamente me va a ayudar a garantizar un derecho humano sino que también me va a poder salvar ante un acto de fiscalización si yo documento mi actuar si yo realizo mis atribuciones conforme me fueron encomendadas en un marco normativo por ejemplo esta situación del grupo interdisciplinario que no se puede no lo puede instalar yo dejo documentado que hice el intento y ahí estuve y ahí estuve y si no se instaló no fue mi responsabilidad ¿no? entonces eso también a mí me puede salvar en un acto de fiscalización porque entonces yo puedo comprobar que traté de hacerlo hice lo que mis posibilidades estaba pero no fui escuchado ¿no? entonces es tanto rendición de cuentas transparencia la la el el transparente el transparente del acto público a través de los documentos de archivo porque por como premisa los documentos de archivo pues van a ser públicos entonces quiero que nos vayamos todos con esta reflexión y hagamos con gusto el trabajo de archivos porque al final del día estamos dejando ese testimonio dentro de la institución y recordar que los archivos son de las instituciones no son nuestros el día que se decida que nosotros ya no formemos o no colaboremos dentro de una institución los archivos se tienen que quedar porque son de la institución no son una propiedad privada y fíjate justamente con este último comentario que haces Carlos González nos pregunta ¿cómo puedo hacer visibles las consecuencias de la práctica de desechar documentación de las instituciones como si fueran basura común o de reciclo? no sé qué tan frecuente sea eso pero es algo que nos preguntan pues denuncia la cultura de la denuncia también es importante porque es como todo nada va a parar hasta que no se ponga atención desde la AGN hemos participado con órganos internos de control incluso con la Fiscalía General de la República para darle como esta continuidad a situaciones que pudieran derivar en delitos o faltas administrativas entonces la cultura de denuncia es primaria hasta que no se tenga la cultura de denunciar y si yo estoy viendo que lo están tirando que lo están quemando y yo no doy aviso al órgano interno de control también tengo un grado de responsabilidad por ser omiso de saber que lo estoy viendo de saber que lo estoy viviendo y que no estoy dando aviso a las autoridades correspondientes pues la verdad esta última fue también muy relevante amigos amigos pues hemos tenido el gusto de escuchar a la Universidad Brenda Charlene Galván Juárez y fíjense como tiene una gran experiencia que confuga la parte de derecho como ustedes pueden apreciar con la parte de administración pública y luego toda esta experiencia que ha tenido ya en el archivo de la nación pues de verdad como siempre dice nuestro titular pues aquí están los expertos amigos y amigas están los expertos la gente que hace las normas la gente que hace las políticas públicas la gente que hace los sistemas entonces pues la verdad es que apreciamos Brenda que nos hayas acompañado el día de hoy con ese tema de responsabilidades archivísticas y que se viene a sumar amigos y amigas pues a este seminario que hemos llevado a cabo con el archivo de la nación esta fue nuestra segunda sesión nos esperamos vamos para la tercera de ellas el día 26 de julio con el tema implementación de los sistemas institucionales de archivos en nombre de la secretaria de gobernación en nombre de INAFE de nuestro titular de la Universidad Ignacio Valle Fernández apreciamos a todos ustedes y particularmente a la Universidad Brenda Sermin Galvan Juárez sobre el desarrollo archivístico del archivo general de la nación Brenda muchas gracias muy amable por tu presencia el día de hoy y a todos ustedes por estarnos acompañando por supuesto cuenten ustedes amigos y amigas con la información que el día de hoy se presentó les agradecemos que tengan una excelente tarde por supuesto también agradezco a todo el equipo de la FED que hace posible esta transmisión y en breve pues esta presentación estará ya en sus correos muchas gracias a todos ustedes a todos ustedes que tengan una excelente tarde y un gran fin de semana nos vemos en la próxima Brenda muchas gracias gracias a ustedes y estamos a sus órdenes buena tarde